La psicóloga Lesbia Rosales alega que la niñez de Nicaragua enfrenta graves traumas a raíz de la represión del gobierno. La niñez ha sido testigo y víctima de estas acciones desde que dieron inicio las protestas. Bueno, Tere, sin duda, ¿verdad?, algunas han sido nuestros niños, nuestros niños, ¿verdad?, que son los que han sido víctimas en toda esta crisis. ¿Por qué? Porque tenemos niños con miedo, tenemos niños con ira, o sea, incluso que tenemos niños con depresión, ansiedad, porque así como nosotros, ¿verdad?, los grandes, los padres, los adultos, tenemos el estrés, tenemos el miedo, igual ellos, pero a ellos les cuesta decirlo. Entonces, ¿cómo ellos lo expresan? A través del llanto, a través de la ira. Por otro lado, la especialista manifestó que es una violación de los derechos de la niñez, el hecho de que los colegios públicos se estén utilizando como un medio de propaganda política. Bueno, no es correcto, porque, o sea, en los colegios no se debe de dar este tipo de cosas. Hemos visto todo, bueno, ¿verdad?, ustedes son parte, hemos visto todo lo que se han dado con los jóvenes, con las, pues, promociones, todas las cosas que se han dado. Ahí te puedes dar cuenta que no es correcto, ya, que en los colegios se use este tipo de política, ya sea la bandera de X o Y, pues, partido, no debe ser. El colegio es para educar, ya, educar a los niños, a los jóvenes, no para hacer ningún tipo de, pues, política para ningún partido, para ninguno. No es para, es para, o sea, educar a los niños en todo el, en todo, pues. Noticias 12, Teresa Reyes.